Saludo comunitario, les deseamos un feliz año a todos los campesinos de nuestro territorio de Mortignan. También para los demás campesinos de Fómeque, que este 2019 sea el best year para trabajar unidos por nuestra comunidad y tejer juntos un mejor futuro para los niños rurales. Este es nuestro deseo a través de Ondas de Mortignan.